Aunque no quiero, todo me da vueltas Solo quiero gritar, déjame bajar Aunque no quieras, el mundo no para de girar Solo quiero gritar, déjame bajar Aunque no quiera, todo me da vueltas Solo quiero gritar, déjame bajar Aunque no quiera, el mundo no para de girar Solo quiero gritar, déjame bajar